Suena, suena las tamboras, una caña antigua, es noche de San Juan Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Suena, suena las tamboras, una caña antigua, es noche de San Juan Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Cuando la caña baila tu estoy, suenan los golpes del corazón Como los cueros de las tamboras, tamboras cañeras, tamboras de mi tierra Que alegra mi pueblo en las noches de San Juan Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya Canto de los tiempos idos, canto de los hijos de la boya 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 Te quiero bailar, te quiero bailar Te quiero bailar, te quiero bailar